¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Este vídeo se sube un poquito tarde, pero bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a enseñar algo que creo que os va a gustar bastante. A mí me gusta mucho porque me recuerda a la primera versión del Dragon Ball Xenoverse, cuando trasteábamos con los mods y cambiamos algunas cositas. Hoy el contenido que os traigo no es oficial, pero ayer tenéis un vídeo en el cual hablo del nuevo DLC. Mañana subiremos un vídeo en el cual haremos un repaso de este nuevo DLC, qué es lo que va a salir, qué es lo que no va a salir, lo vais a tener todo perfectamente ultra mega explicado. Pero hoy os voy a enseñar algo que realmente os va a gustar muchísimo. Saiyans, bienvenidos al canal y por supuesto, ¡Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2! Bien, una cosa muy importante y es que este contenido que estamos grabando ahora mismo no es oficial, por eso abajo a la izquierda tenéis la etiqueta de no oficial, para que no os confundáis y no os pensáis que esto se puede conseguir en el juego original, pero sí que es verdad que podéis comprar el juego original, lo podéis hacer en diferentes plataformas y lo podéis hacer a través de instant gaming con el código de descuento MARK y ayudaréis muchísimo al canal, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Además el Xenoverse 2 ahora está muy barato y está en oferta porque no paran de anunciar cositas y la verdad es que aprovechar esas ofertas están muy bien. Hoy os voy a enseñar algo que me llama bastante la atención. Es un pack de texturas, es un pack que cambian todos los personajes, bueno, a excepción a lo mejor de alguno, ¿vale? ¿Qué quiere decir un pack de texturas? Pues como estáis viendo, este Goku es un Goku diferente al Goku que estamos acostumbrados a ver. Tiene un pack de texturas completamente diferente. A mí esas texturas me han gustado, son texturas suaves, son texturas que me gustan bastante. Mirad el Super Saiyan God como es, mirad el Super Saiyan Blue como es, son texturas que me han gustado muchísimo. Y sobre todo, el Super Saiyan 4, miradlo como es, Gohan... Sobre todo, lo que más me ha gustado, el Majin Vegeta está muy bien, está brutal. Han cambiado las texturas, el Golden Freezer, son texturas que personalmente a mí me gustarían más. Esas texturas para el juego que no las que hay originales, ¿eh? Pero si nos vamos a los DLCs, bueno, tenemos a Trunks del futuro de Dragon Ball Super, me gusta muchísimo cómo se ve esta textura, no sé si la estáis viendo, o sea, se ve espectacular, ¿vale? Pero si nos vamos a los DLCs, por ejemplo, tenemos aquí a Goku Ultra Instinto, me parece brutal cómo se ve este Goku Ultra Instinto, me parece brutal también cómo se ve Jiren, Kefla, Beroli, también me gusta mucho cómo se ve, ¿vale? Gogeta Super Saiyan Blue se ve increíble, como estáis viendo. Luego tenemos aquí... Tenemos a Kale, tenemos a Jiren, 100% de poder. Tenemos a Gogeta, que es transformable, creo, en Super Saiyan, se ve muy bien. Tenemos a Caulifla, yo le hubiese cambiado un poquito el color. Tenemos a Topo, tenemos al Android 21, qué bien se ve el Android 21, ¿eh? Con esas texturas. Vegeta Blue Evolution, se ve muy bien también. O sea, es que me parece brutal. Yo voy a probar a Goku Ultra Instinto contra Jiren, 100% de poder, ¿vale? No sé si tenemos el mapa del torneo de poder, ¿vale? O tenemos otro un poquito más oscuro para poder enseñároslo. City Rains. Mira, vamos a probar Ciudadan Ruinas. Como estoy enseñándoos, ¿vale? Estas texturas, bueno, supongo que acompañado a las texturas estará el aura, entiendo yo. Solo es un pack de texturas. Lo podéis encontrar en XenoverSmots.com. Me parece increíble, como estáis viendo. Es que me parece brutal. Es que me parece brutal. ¿Lo veis? Los voy a poner los dos al lado, porque es que es increíble, tú. Es que es increíble cómo se ven las texturas de este juego, tú. ¿Lo veis, no? Es que es brutal cómo se ve. Lo podemos entrar aquí, ¿vale? Para, mira, hacer una captura que quedaría bastante bien. Bueno, son texturas que hacen que te cambie el juego y que el juego realmente coge otro atractivo, otro atractivo diferente, ¿no? De hecho, esta pelea creo que la vamos a recrear aquí en City, en Ciudadan Ruinas. A mí me gusta muchísimo. Está claro que hay otro pack de texturas, pero este le va a dar un toque a tu Dragon Ball Xenoverse 2 increíble. Mientras esperamos los nuevos DLCs, mientras esperamos una nueva versión del Xenoverse, este pack de texturas a mí me parece brutal y creo que se puede probar y lo podemos probar, ¿no? El mapa es otro pack, viene del Dragon Ball Tenkaichi 3, ¿vale? Pero yo creo que este combate lo podemos hacer, ¿eh? Lo podemos hacer. En cuanto a habilidades y demás, pues como ya estáis viendo, es brutal. Vamos a probar esto, gente, porque yo creo que debemos de probarlo. Debemos de hacer una buena prueba para enseñaros realmente cómo se ve este pack de texturas. Y bueno, estas cositas a mí me gustan muchísimo, me llaman bastante la atención, me gustan mucho y creo que se puede disfrutar de esto perfectamente y que podemos... Para eso está el Xenoverse 2 de PC, ¿no? Para poder instalarle mods, para poder disfrutar de cositas que, bueno, que en Dragon Ball Xenoverse de forma original no podemos disfrutar, como este pack de texturas. Por supuesto que esperemos a ver los cambios que van a ser relacionados con la nueva versión, ¿no? De Dragon Ball Xenoverse 2, de PlayStation 5 y Xbox... Me he equivocado. De PlayStation 5 y Xbox Series X, ¿vale? Sería espectacular verlo eso. Yo quiero verlo. Pero bueno, ya veremos, porque no han enseñado muchas cosas. Espero que enseñen más, así que poquito a poco y con calma. De momento tenemos ese pack de texturas que pinta brutal. Vamos a enfrentar a Goku Ultra Instinto contra Jira en 100% de poder. Ya sabéis que los mejores mods los vamos a subir aquí. Mirar cómo se ve, ¿vale? O sea, es que... No sé. Creo que los voy a dejar. Ahora faltaría un pack de texturas. Madre mía, cómo pega a Goku, ¿no? Faltaría un pack de texturas, pero para... Para tu personaje, ¿no? Un pack de texturas para tu personaje estaría bien. ¿Lo he pillado? ¡Hola, qué guapo! ¿Lo he pillado? Vale, choque de meteoros. Podríamos ver. Vale. Límite superado. Tenemos resistencia de sobra, ¿eh? Vale. Hace mucho que no hago el puño sofocante. Hace muchísimo. Creo que desde el Dragon Ball se han vers uno, sinceramente. Guau, 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 guau. ¡Ah! Quería lanzar la visualización divina, pero no me ha dejado. No me ha dejado. Bueno, chicos, pues este pack de texturas lo vais a tener disponible en Dragon Ball Xenoverse 2 y vais a poder disfrutar de él. En Xenoverse Mods tenéis un montón de mods que podéis disfrutar, que podéis ver y que podéis seguir, ¿vale? Chicos, gracias por haber estado aquí. aquí. Gracias por verme. Espero que le deis al botón de like. Canal C de gameplays lo tenéis en la descripción. Espero que lo sigáis y espero que disfrutéis de un montón de gameplays y contenido que suelo subir. Además hacemos directos viernes, sábado y domingo. Podéis entrar, hablar con nosotros. Lo tenéis en la descripción en canal de gameplays oficial y me estáis siguiendo mucha gente y la verdad que estamos disfrutando. Hemos completado la saga de God of War y ahora vamos con la saga de Tomb Raider, la trilogía de Crystal Dynamics. Chicos, gracias por estar aquí. Vídeo que se sube tarde, pero agradecería un like. Y mañana nos vemos con novedades del DLC y de la versión de Dragon Ball Xenoverse 2. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!